El dúo de pop electrónico francés, Daft Punk, se separó después de casi tres décadas de actividad. Así lo confirmó la representante del grupo. Por eso hoy te presentamos nuestro Top 7 de las canciones que más recordaremos de Daft Punk, según Chécalo con Victor. Lose Yourself to Dance es una canción realizada con la colaboración del cantante estadounidense Pharrell Williams, incluida en el cuarto álbum de estudio Random Access Memories. Lose Yourself to Dance Lose Yourself to Dance Aerodinamic es una canción instrumental con un suelo de guitarra prominente. Fue lanzada como el segundo sencillo del álbum Discovery. Digital Love fue el tercer sencillo del álbum Discovery. La canción aparece en la película Interstellar, The Story of the Secret Star System. Around the World aparece en su álbum Homeworld de 1997, aunque esta fue lanzada como sencillo por la discografía Pigeon Records. Instant Crush, canción en colaboración con el cantante estadounidense Julian Casablanca, convirtiéndose en el cuarto sencillo del álbum Random Access Memories. Get Lucky fue lanzada como el primer sencillo del álbum Random Access Memories. One More Time se lanzó como sencillo en 2005 y después se incluyó en el Discovery de 2017. El 28 de septiembre de 2016 con Starboy y el 9 de marzo de 2017 en I Feel It Coming, fueron los dos últimos rastros musicales de Daft Punk, mediante las colaboraciones con The Weeknd.